Estos son todos los niveles de poder de Nanatsu no Taisai La Maldición de la Luz. Comencemos con la familia real, princesa Verónica Leonés con un nivel de poder oficial de 80. Es la menor de las tres hijas de Bartra y posee el carácter más fuerte de entre ellas. También tiene el conocimiento básico para usar una espada, pero aún no es considerada como una guerrera y mucho menos como una caballero sagrado. Margaret Leonés con un nivel de poder oficial de 110. Sorprendentemente la suma de estadísticas superan las de su hermana Verónica, únicamente por su increíble espíritu, el cual destaca. No posee magia y su fuerza es de tan solo 10, donde se ve superada por Verónica. Rey Bartra Leonés con un poder mágico oficial de 530. No se sabe mucho de sus habilidades, más allá de su habilidad visión, que le permite ver ciertos sucesos en el futuro. Sin embargo, en algún punto de su vida fue un caballero sagrado. Pese a su edad actual, aún posee un poder mayor al de un caballero sagrado promedio. En la película se resguardó junto a sus hijas en el castillo de Leonés durante el ataque de los gigantes y las hadas corrompidas. En la película exploramos a detalle el mundo de los demonios y los seres que lo habitan. Algunos de ellos ya los conocíamos por ser parte del ejército del clan de los demonios, pero lo que descubrimos aquí es que aún había muchas clases de demonios que habitaban dentro de este mundo, única y exclusivamente para protegerlo, así como habitantes que únicamente ejercen roles sociales comunes. De los que forman parte del ejército y que aparecieron aquí fueron los demonios blancos, con un poder mágico que oscila entre los 150 a 250, siendo la clase más débil de todas. Demonios cobalto o azules, con un poder mágico que oscila entre los 400 y los 1300. Demonios khaki, son los que tienen forma física de un koala, tienen un poder mágico que oscila entre los 1300 a los 1600. Estos demonios sí que suelen ser de mayor tamaño que los antes mencionados, pero los que aparecieron en esta película no eran tan grandes como los que vimos en Britania, por lo tanto tendrían alrededor de 1300. Demonios grises, con un poder mágico que varía entre los 2700 a 3200. De igual manera los que aparecieron en esta película eran de un tamaño pequeño, comparado a lo que estábamos acostumbrados a ver en Britania de estos demonios, por lo tanto tendrían un poder mágico de alrededor de los 2700. Y los últimos de entre los demonios más conocidos son los de cobre, con un poder mágico que varía entre los 3800 a los 4500, según su tamaño. Mismo caso que los dos demonios anteriores mencionados, los que vimos en este mundo demoníaco eran de un tamaño normal, por lo tanto su poder mágico rondaría entre los 3800. Y por último los demonios protectores del reino, la gran mayoría de ellos murieron en el primer ataque de Dahlia y Davuzu. Otros salvaron a Zeldris luego de su primer enfrentamiento contra el segundo rey Yada, pero especialmente quiero destacar a este par de demonios, quienes fueron los voceros del resto, y lideraron el contraataque en este segundo enfrentamiento contra Dahlia y Davuzu. Esta clase de demonios tendría un poder estimado que varía entre los 1300 hasta los 4000. Hadas hipnotizadas por Dahlia y equipados con las armas del artesano maestro Davuzu. Tienen un poder mágico que varía entre los 150 hasta los 1300. Fueron impulsados por el odio para eliminar a los pecados capitales y aquellos aliados que los ayudaron a terminar con la guerra santa. Si no hubieran estado junto a los gigantes, realmente las hadas no hubieran sido un gran problema para los caballeros sagrados. Jericho y Gila. En la actualidad ambas tienen un poder mágico de 1350. Tuvieron problemas en un principio ante el ataque de los gigantes y las hadas donde tuvieron que huir ante la imponente fuerza bruta de los gigantes, pero después en la batalla contra el clan de las diosas casi al final de la película, con las habilidades de hielo Jericho y la habilidad detonación de Gila pudieron detener algunos guerreros del clan de las diosas. Gryamor. Tiene un poder mágico oficial de 1520. Su habilidad barrera es lo suficientemente resistente para soportar el poderoso golpe de un gigante. Pero eso no es todo. Vimos la barrera más impresionante de toda su vida jamás hecha. Capaz de proteger el castillo entero del reino del leonés. Algo que ni en la nueva guerra santa lo vimos lograr. Pues mientras más sea su deseo de proteger a la princesa Verónica, más grande será la manifestación de su barrera. Por lo tanto, tendría un power up en esta película hasta los 2300. No superior a Giltonder ni mucho menos a Hauser, ya que dentro de los tres, él siempre ha sido el más débil de todos. No físicamente, pero sí mágicamente. Gerhead. Hada consejera y protectora de los reyes hadas. Tiene un poder mágico oficial de 2370. Dentro del clan Hada, ella es una de las más poderosas y tiene la suficiente experiencia por haber vivido más de 3000 años. Giltonder, con un poder mágico oficial de 2330. Y Hauser, el actual gran caballero maestro, con un poder mágico estimado de los 2700. Estos dos hacen un excelente equipo y a lo largo de la película lo demostraron, con su devastador ataque combinado entre el rayo y el tornado. Pues juntos alcanzan un poder mágico total de 5030, haciendo volar por los aires a los imponentes gigantes y a las habilidosas hadas. Así como también en la batalla final, los vimos derrotar a un gran número de guerreros del clan de las diosas. Dreyfus y Hendrickson. Ambos tienen un poder mágico de 3000 actualmente. Ejercieron durante mucho tiempo el cargo más importante dentro de los caballeros sagrados. El talento que tienen es de lo mejor dentro del leonés. Lo malo es que en esta película pasaron totalmente desapercibidos, pues no formaron parte de ninguna batalla. Gelda. De las pocas sobrevivientes del clan de los vampiros en la actualidad junto a Orlondi. Tiene un poder mágico oficial de 4080. Es lo suficientemente poderosa para derrotar a caballeros sagrados, hadas y algunas clases de demonios. De lo más destacado que hizo en la película fue hacer un ataque en conjunto con Celdris para vencer al segundo rey hada Dahlia. Sin embargo, estos fueron sorprendidos. Gigantes hipnotizados por Dahlia y equipados con las armas del maestro artesano Davuzu. Tienen un poder físico que varía entre los 1500 hasta los 4500. Fueron impulsados por el odio para eliminar a los pecados capitales y aquellos aliados que los ayudaron a terminar con la guerra santa. Fueron el mayor problema de los caballeros sagrados de rango promedio. Incluso para Jericho y Gila, donde no tenían oportunidad para vencer a un gigante. Mientras Gryamor con su gran defensa puede soportar los embates de un gigante y de incluso hasta un numeroso grupo por un determinado tiempo. Pero se vieron superados por el devastador ataque combinado de Gilton de Rihouser. La hipnosis se rompió completamente luego de descubrir el origen de la magia que provenía de las armas creadas por Davuzu. Una vez que Van se las arrebató, tanto hadas como gigantes volvieron a la normalidad. Clan de las diosas. Tienen un poder mágico que varía entre los 1000 hasta los 5000. Aparentemente fueron liberados de sus sellos por Mael. Luego de que regresara al reino celestial. Sin embargo aún tenían la creencia impuesta por su diosa. La cual era seguir con la guerra santa y castigar a aquellos que la terminaron. Siendo guiados por la deidad suprema. Ordenándole a su clan eliminar a Mael. Quien probablemente se consideró como un traidor. Por haber ayudado a los pecados capitales a terminar con la guerra santa. Las diosas durante su batalla contra los caballeros sagrados en Leones. Recibieron el castigo de su propia diosa. Para acabar con todos sin ningún tipo de distinción. Matrona. Antigua jefe de guerra del clan de los gigantes. Con un nivel de poder físico y mágico de 7600. Pero esto puede incrementar aún más si usa la danza sagrada de los gigantes. Durante mucho tiempo fue considerada como la más poderosa del clan. Después del antiguo rey drol. En la película solo se le vio detener a sus compañeros hipnotizados. Elaine. Forma de hada completa. Con un poder mágico oficial de 21050. En la nueva guerra santa vista en el anime. Fue de las aliadas más poderosas. Capaz de detener incluso a Golems albión. Pero en la película no se le miró hacer nada. Menciones especiales para los hermanos del purgatorio. Mild y Wild. Como sabemos Wild es la criatura viviente más poderosa del purgatorio. Enfrentó más de 120 mil veces al rey demonio. Y sobrevivió para contarlo. Supuestamente había quemado su vitalidad para ganar un poder explosivo para detener al rey demonio. Haciendo que Van y Meliodas salieran del purgatorio. Pese a esto logró sobrevivir. Y por esto tendría un nivel de poder mágico alrededor de los 160 mil. Mild. Desde que llegó al purgatorio en el capítulo final de Fundo no Shimpán. Tuvo que superar las adversidades y condiciones extremas de este mundo. Pero al poco tiempo su cuerpo terminó por adaptarse completamente. Ya que es un ser nativo de aquí. Y en la película vimos como ha progresado cazando otras especies de criaturas. Con una gran confianza y determinación. Por lo tanto hoy en día Mild pasó de ser uno de los personajes más débiles de la franquicia. A uno de los más habilidosos. Obviamente todavía no se compara a su hermano mayor. Pero me atrevería a decir que su nivel de poder mágico actual rondaría en las primeras cifras de los seis dígitos. Gouter. Símbolo de la cabra pecado de la lujuria. Tiene un nivel de poder mágico oficial de 35 mil 400. Tras haber recuperado sus emociones. A diferencia del resto de pecados capitales. Gouter no obtuvo más power ups a lo largo del anime. Únicamente recuperó su poder original que había perdido. En la película sus habilidades sirvieron para desvincular la hipnosis de los gigantes y las hadas corrompidas por Dalia y Davuzu. Aunque no fue suficiente. Ya que las armas que poseían bloqueaban el hechizo de Gouter. En la batalla final contra la deidad suprema. Trató de utilizar sus habilidades mentales para neutralizarla. Pero la diosa es completamente inmune al control mental. Diane. Símbolo de la serpiente pecado de la envidia. En su estado natural. Tiene un poder oficial de 8800. Tras superar la prueba de drol en Kamigami no Gekirin. Convirtiéndose la gigante más poderosa de la actualidad. Sin embargo esto no es todo. Cuando usa la danza de los gigantes. Su poder mágico y físico se ven aumentados hasta la asombrosa cantidad de los 48.000. En la película. Gracias a su tesoro sagrado el martillo de guerra Gideon. Pudo resistir una vez el dios del trueno de la deidad suprema. Aunque desafortunadamente los ataques físicos de Diane. No tuvieron efecto contra la diosa. Bestia legendaria Indiura. Es la verdadera naturaleza a la que un demonio de alto nivel con al menos 50.000 de poder mágico. Puede acceder. Al sacrificar 6 de sus 7 corazones. Pierden cualquier capacidad de razonar. Pero ganan un poder destructivo masivo. El parecido de esta bestia Indiura. Es idéntico al de Baruja. Antagonista final de la primera película no canon de Nanatsu no Taisai. Titulada Prisioneros del Cielo. Donde Merlin afirmó que su nivel de poder mágico era superior a la de los 10 mandamientos. Y al ser básicamente el mismo diseño de criatura. Podría tratarse de la misma. Sin embargo esta nueva versión sería muchísimo más débil. Debido a que el clan demonio lo tenía apresado. Y por sus propios méritos aparentaba no poder salir de ahí. Además de que fue derrotado por un solo ataque de Dahlia. El segundo Reyada. Por lo tanto esta bestia legendaria Indiura supera los 50.000 obviamente. Pero no se acerca para nada a los 100.000 estimados de la bestia Baruja. Que apareció en Prisioneros del Cielo. Y mucho menos a la bestia Indiura Quimera que enfrentaron los pecados capitales en Fundo Noshimpal. Quien era más poderoso que incluso King como Reyada. Con un estimado de 270.000. La diferencia es abismal. Celdris. Tiene un poder mágico oficial de 61.000. Luego de vencer a su padre. Se tomó un descanso en Britania. Antes de tomar el trono del Reino Demoníaco. Sin embargo su mundo había sido tomado por Dahlia y Davuzu en su ausencia. Llegando allí más tarde. Para ver que era lo que estaba sucediendo. Aquí tuvo una batalla contra el segundo Reyada Dahlia. Donde superó fácilmente su magia. Debido a que recordemos Celdris es completamente inmune a los ataques mágicos. Gracias a que su padre le había prestado parte de su poder. Para que él lo usara como líder de los 10 mandamientos. Pero esa habilidad mágica prestada se quedó permanentemente en él. Pero todo cambió cuando Celdris descubrió que la verdadera fortaleza del segundo Reyada. No era su magia. Sino su fuerza física. Siendo sorprendido por esto y cayendo en la primera batalla contra él. Davuzu. Maestro artesano de los gigantes. Hace 3.000 años. Él fue el creador de uno de los artefactos más poderosos que han existido en la historia de este mundo. El ataúd de la eterna oscuridad. Capaz de sellar clanes enteros como la de los demonios y las diosas. En algún momento la deidad suprema tras salir de su sello le lavó el cerebro. Induciéndole una voluntad de venganza contra los siete pecados capitales. Por haber acabado con la guerra santa de forma definitiva. Junto a Dahlia lograron invadir y tomar el control del mundo demoníaco sin problemas. Además el artesano maestro está acompañado casi todo el tiempo por un pájaro gigante. Con la habilidad única de liberar neblina tóxica y es lo suficientemente fuerte para acabar con demonios de bajo nivel. Su función es darle una buena movilidad a Davuzu para esquivar y volar durante sus batallas debido a que no es un guerrero nato. A pesar de ser un gigante no es un combatiente como ellos. A diferencia este usa su enorme talento para forjar diversas armas que puede controlar con su magia. Como guadañas, báculos, escudos e incluso tesoros sagrados como la espada Lost Bane de Meliodas. Pues Davuzu fue quien creó esa arma. Por esta razón es que pudo vencer a Meliodas en su primer encuentro. Al controlar y anular completamente las habilidades de Lost Bane. Por lo tanto tendría un poder mágico estimado de alrededor de los 85.000. Celdris, marca oscura e incrementada. Los poderes demoníacos de Celdris aumentan considerablemente. Otorgándole ahora un poder mágico de 89.000. Fue la forma que utilizó tras cambiar de rival con Meliodas para enfrentar ahora al artesano maestro Davuzu. Debido a que su fuerza física era inferior a la del segundo reyada. En cambio los ataques de los artefactos mágicos de Davuzu no le causan ningún efecto al príncipe demonio, ahora rey. Por ser inmune a cualquier ataque mágico como ya habíamos mencionado. También mostró esta forma durante la batalla final contra la deidad suprema. Haciendo un excelente equipo junto a Meliodas. Dahlia fue elegido por el árbol sagrado para ser el sucesor de Gluxinia luego de que éste se uniera al clan de los demonios. Originalmente Dahlia nunca estuvo interesado en la guerra santa y se negó a involucrarse en ella, desapareciendo sin explicación. En algún momento la deidad suprema tras salir de su sello le lavó el cerebro, otorgándole la voluntad de venganza contra los pecados capitales por haber acabado con la guerra santa. Junto a Davuzu atacó al reino demoníaco y sin ningún inconveniente pudieron tomar el control del reino entero al matar a sus habitantes e incluso hasta una bestia índura. Con un ataque combinado de magia y su increíble fuerza bruta del reyada. Al igual que los otros reyes hadas, el árbol sagrado le otorgó una lanza mágica, mostrando configuraciones como la forma 1 lanza espiritual. Forma 2, guardián, tomando la forma de un pequeño mono. Forma 4, girasol. Forma 5, incremento. Y la forma 7, armadura del dios del árbol. En su batalla en el mundo demoníaco contra Zeldris, su magia no pudo hacer absolutamente nada contra él. Pero a diferencia de cualquier hada, Dahlia posee una increíble fuerza física, prefiriendo luchar con sus puños en lugar de con su magia. De esta manera, logró sorprender a Zeldris al mostrar su verdadera cualidad, logrando derrotarlo. Sin embargo, contra Meliodas, quien es un excelente combatiente, ya no pudo hacer absolutamente nada. La fuerza física del dragón de la ira era increíblemente mayor. Ni siquiera tuvo la necesidad de defenderse de sus ataques, siendo ampliamente derrotado por la fuerza bruta de Meliodas. Por lo tanto, el segundo reyada tendría un poder mágico de 40.000, menor al de Gloxinia con 47.000. Y obviamente a la de King reyada, con más de 250.000. Pero su fuerza física de 50.000 supera la de ambos enormemente, debido a que Gloxinia y King ni siquiera tienen fuerza física. Me baso en los 50.000 de la fuerza física de Dahlia porque superó la de Zeldris con sus 47.200. Y por último, pero no menos importante, o sí, el espíritu de los tres reyesadas. La suma de las tres cualidades de Dahlia da un total de poder mágico estimado de 93.500, siendo casi el doble de fuerte que Gloxinia, pero mucho más débil que King. Elizabeth, diosa. Con un poder mágico superior a los 100.000. Como ya es habitual en ella, a pesar de poseer cantidades de magia superiores a las de incluso arcángeles como Sariel y Tarmiel, no suele interferir en los conflictos. Y en esta película no fue la excepción, siendo atrapada por el báculo de la reclusión de Davosu al tratar de salvar a Meliodas. Y en la batalla final contra su madre, intervino solamente para hacerla entrar en razón, algo que iba a ser imposible de lograr. De hecho hasta Gelda tuvo que salvarla de su propia madre. El arcángel Mael. En esta ocasión tomará en cuenta a Mael sin la gracia divina Sunshine, ya que no sabemos con exactitud si la gracia Sunshine regresó a él después de la muerte de Escanor o no. Por lo tanto sin Sunshine, tiene aún así un asombroso poder mágico de 170.000. Durante la película lo vimos regresar al reino celestial para protegerlo, donde vería a sus compañeros regresar a sus formas físicas después de tanto tiempo. Sin embargo fue atacado por su propio clan, por órdenes directas de la deidad suprema, al ser considerado como un traidor por haber ayudado a los siete pecados capitales a terminar con la guerra santa. Durante la batalla final no hay señales del Sunshine, pero sí que usa sus cuchillas de luz como las que había mostrado en su batalla final contra Zeldris en Camelot. Mael fácilmente puede detener a sus compañeros sin problemas, pero no quería hacerles daño así que se limitó muchísimo a no herirlos. Además fue de los pocos personajes que pudo resistir el dios del trueno de la deidad suprema. Merlin. Símbolo del jabalí, pecado de la gula. Su verdadero poder mágico es de 220 mil, siendo así una de las hechiceras y magas más tímidas y poderosas de toda Britania. En la película no vimos mucho de ella, solo estaba junto a Arthur en lo que alguna vez fue Camelot. Ella solo observó lo que sucedía entre la deidad suprema y los pecados capitales. Gigantes y hadas hipnotizados también atacaron a Merlin y Arthur, pero seguramente no tuvieron problemas para acabar con todo ese ejército, aunque no sabemos qué método utilizaron para ello. Zeldris Ominus Nebula. Utilizando esta habilidad mágica alcanza su máximo potencial, capaz de incluso vencer al arcángel Ludociel en su cuerpo humano. También supera la magia de Merlin visto en el anime. Por esta razón tiene un poder mágico superior a los 220 mil. Envolviendo su cuerpo con una fuerza demoníaca devastadora, todo aquel que sea atraído hacia Zeldris con el Ominus Nebula activado sufrirá de un tremendo daño letal. Fue así como logró vencer al artesano maestro Davuzu, destruyendo incluso uno de sus impenetrables escudos. King, símbolo del oso Grizzly, pecado de la pereza. Como reyada, tiene un impresionante poder mágico superior a los 260 mil, convirtiéndose en el reyada más poderoso que ha existido en la historia. Superando por cinco veces a Gloxinia, el primer reyada, y por casi tres veces a Dahlia, el segundo reyada. Los gigantes y las hadas hipnotizadas por Dahlia y Davuzu no pudieron hacer nada contra su defensa, que es capaz incluso de resistir un dios del trueno de la deidad suprema. Sus habilidades mágicas lamentablemente no le causan ningún efecto a la deidad suprema, debido a que la naturaleza del poder mágico de King, provenientes del árbol sagrado, son muy similares a las de la diosa. Van, símbolo del zorro pecado de la avaricia, tiene un poder mágico actual de 450 mil, tras haber vivido cientos de años en el purgatorio. Su cuerpo terminó evolucionando al adaptarse a las temperaturas extremas y adversidades del purgatorio. Cuando salió de ese mundo y regresó a Britania, su cuerpo ya no era el de un humano que dependía solamente de su inmortalidad, que por cierto sacrificó por Elaine. Se convirtió en uno de los personajes más poderosos de toda Britania, siendo el único que pudo darle una batalla mano a mano al rey demonio en el cuerpo de Meliodas, y con su tesoro sagrado de regreso aumentan aún más sus capacidades, llevándolas hasta su límite. Con su habilidad mágica rebato rompió por completo la hipnosis de los gigantes y las hadas, que atacaron el bosque del reyada y el reino del leonés. Y en la batalla final contra la deidad suprema, con diferencia fue el mejor de todos, pues sorprendentemente es inmune al dios del trueno de la deidad suprema. Un ataque devastador, con el que venció prácticamente a todos en el lugar, incluso a los pecados capitales como Gauter, Diane y King. Pues Van no tuvo la necesidad de ni siquiera defenderse, pues un habitante del purgatorio como lo fue él puede resistir algo como eso. Sin embargo sus ataques físicos con su tesoro sagrado no le causan ningún daño a la deidad suprema, debido a que la diosa también es inmune a los ataques físicos. Pero independientemente de esto último, con diferencia Van fue el que más batalla le dio a la deidad suprema, justamente como lo hizo con el rey demonio en Fundo no Shimpán. Meliodas, símbolo del dragón pecado de la ira. En Fundo no Shimpán Meliodas renunció a gran parte de su verdadero poder para destruir los diez mandamientos, perdiendo esa forma divina que lo convertía en el nuevo rey de los demonios. Y también posiblemente perdió hasta el modo asalto, ya que durante su batalla contra la deidad suprema no accedió a esa transformación. A pesar de esto la película nos mostró que Meliodas aún conservaba su poder base original de 450 mil, que despertó tras salir del purgatorio y que equipara completamente al de Van. Meliodas marca oscura incrementada, en la actualidad Meliodas alcanza un nivel máximo de poder de 478 mil, tras haber renunciado a gran parte de sus poderes demoníacos. Obviamente no es el mismo a cuando se enfrentó a su padre aquella vez en el lago mágico, donde aún conservaba todos sus poderes. Aquí usó por primera vez su marca oscura incrementada para enfrentarse al segundo rey de Adalia, superando enormemente su fuerza física, pues los ataques del segundo rey de Adalia no le provocaron absolutamente ningún daño a Meliodas. Meliodas con solamente un par de golpes terminó por vencer a Adalia. Deidad suprema, es la líder y creadora del clan de las diosas, tiene un poder mágico equiparable al de su hermano, el rey demonio, alcanzando la sorprendente cantidad mágica de 560 mil. Tras ser liberada de su sello luego de 3 mil años, buscó acabar con los pecados capitales por terminar con la guerra santa, pues ella y el rey demonio habían impactado una guerra entre diosas y demonios que durará eternamente, para preservar el equilibrio entre la luz y la oscuridad en el mundo, y así evitar que resurgiera la era del caos. Ella al ser una diosa es de los personajes más poderosos de la historia, tiene la habilidad de lavarle el cerebro a personajes de la magnitud del segundo rey Adalia y el maestro artesano Davuzu, usándolos como peones. Así como el rey demonio era completamente inmune a los ataques mágicos, la deidad suprema lo es con los ataques físicos, por eso Dianne e incluso Van no pudieron hacerle ningún daño. También es completamente inmune a las habilidades mentales, anulando rápidamente los hechizos de Gouter, y si eso no es suficiente, también es invulnerable a las habilidades mágicas de la lanza espiritual Chastiful de King, debido a que la naturaleza del poder mágico de King provenientes del árbol sagrado son muy similares alas de la diosa. Y también cuenta con habilidades mágicas devastadoras, como el dios del trueno, que usó recurrentemente en esta batalla final, invocando desde el cielo poderosos relámpagos, que acabaron con un gran número de caballeros sagrados y guerreros del clan de las diosas. En cambio los pecados capitales Salvo Van, quien es completamente inmune a este ataque, pudieron resistir un par de poderosos impactos del dios del trueno. Y los más poderosos de Nanatsu no Taisai la maldición de la luz, son Meliodas y Zeldris, utilizando la técnica combinada matanza de tiranos. Si sumamos el máximo potencial de Meliodas con su marca oscura incrementada, más los 89.000 que tiene Zeldris incrementando de igual manera su marca oscura demoníaca, alcanzan un poder mágico en total de 567.000, lo suficientes para superar apenas a la Deidad Suprema. Y así fue. La Deidad Suprema fue herida de gravedad, cuando recibió inesperadamente el daño de su propia habilidad mágica, cuando Meliodas usó el full counter en cuanto llegó a Leonés. Aturdida por esto, Zeldris la aprisionó con la atadura siniestra, y Meliodas provocaría un daño mortal con la ejecución de dioses. Tras esquivar sus rayos de luz, Meliodas y Zeldris combinaron sus ataques con sus espadas imbuidas en oscuridad, provocando el golpe definitivo, llamado Matanza de Tiranos, logrando así eliminar a la diosa de la Deidad Suprema. Y antes de terminar, tenemos que mencionar al actual rey, que guiará al mundo de Britannia a la nueva era, una era donde los dioses ya no existen, Arthur Pendragon como el rey del caos. Actualmente aún no tiene control sobre sus poderes de alterar la realidad, pues solo lleva seis meses con la fuerza del caos dentro de él. Quizá ha logrado aprender algo en este tiempo, pero aún tiene un largo camino que recorrer. Su poder mágico tiene un potencial infinito, cuando controle este poder, él se convertirá en el personaje más poderoso de este mundo. Él junto a Merlin fueron emboscados por un ejército de gigantes y hadas manipulados, pero seguramente acabaron con todos ellos fácilmente, pero no sabemos de qué manera. Música 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 Música